La Vida La Vida Eres tú quien me ilumina Un pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván Y en nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Como olvidar la sensación Estar tan cerca de ti Como olvidar Que antes de ese adiós Tan solo fui de ti Como olvidar Que entre los dos Nacía un gran amor ¿Cómo olvidar el tiempo aquel Que ya jamás volverá? Ahora tú Ya en brazos de otro amor Sé que me pensarás Porque yo sé Que los que yo te di Allá no los tendrás Y estoy segura que tú Jamás olvidarás Nuestros momentos Y en un final de los dos Como un reflejo seré Tu pensamiento No quiero ya ni pensar ¿Por qué dijimos adiós Amando tanto? Ahora quedo de ti Por siempre lejos de ti Como un recuerdo ¿Cómo olvidar Ese sabor Que llevo Dentro de mí? ¿Cómo olvidar Que entre mis manos Comé tus desahogos De amor? Ahora tú Ya en brazos De otro amor Sé que me pensarás Porque yo sé Que lo que yo te di Allá no los tendrás Estoy segura que tú Jamás olvidarás Nuestros momentos Y en un final de los dos Como un reflejo seré Tu pensamiento No quiero ya ni pensar ¿Por qué dijimos adiós Amando tanto? Ahora quedo de ti Por siempre lejos de ti Como un recuerdo Tu amor Me ha robado la calma Se ha metido despacio Y sin miedo Muy dentro De mi ser Tu amor Se ha aferrado A mi alma Me ha quitado Hasta el sueño Y aunque ha sido Muy bello Te tendré que dejar Después De beberme Tu aliento Que difícil Se me hace Tener que dejarte Y no poder Me duele Muy adentro del pecho La tristeza me abraza Y de veras me mata No volverte a ver No volverte a ver Y a pesar de todo Te amo Y a pesar de todo Me amas Y aunque yo esté lejos Cuidaré de cerca Tus pasos Y a pesar de todo Te amo Y a pesar de todo Me amas Lucharé a distancia Para que lo nuestro No muera Te fuiste Sin siquiera Despedirte Pensaste Ya después Me buscará Pues mira Te fallaron Tus deseos Y al final De cuentas Fuiste tú Quien me extrañó Me niegas Por orgullo A tus amigos Y bajas La mirada Por temor Les mientes Al decir Que me olvidaste Pues nunca Imaginaste Llorar Por este amor Nadie sabe Lo que tiene Hasta que lo ve Perdido Nunca Nunca tú debiste Decidirlo Pues creo Que eran cosas De los dos Nunca tú Debiste Decidirlo Pues mira Ya aprendiste La lección Grabé Tu rostro En mi memoria Y el mar Se convirtió En arena Y sal Pero sé Que es muy difícil Nuestra historia Después que me enteré De otro amor Dejé Que tus besos Me atraparan Pero mira No sabía De alguien más Desde entonces Se nublaron Ya mis días Pues no puedo Interponerme Entre los dos Ahora Ya es muy tarde Solo espero Que tú puedas Entender Que he cerrado Este capítulo En mi vida Olvídame Que yo te olvidaré Ahora Que conozco Tu pasado Tu presente Y algo más Y te vuelvas A cruzar Por mi camino No te atrevas A buscarme Nunca más Dejé Que tus brazos Me envolvieran Y la luna Se alegraba De este amor Pero al ver Que somos tres En esta historia Te suplico Que te alejes Por favor Ahora Ya es muy tarde Solo espero Que tú puedas Entender Que he cerrado Este capítulo En mi vida Olvídame Que yo te olvidaré Ahora Que conozco Tu pasado Tu presente Y algo más No te vuelvas A cruzar Por mi camino No te atrevas A buscarme Nunca más No entiendo No entiendo Porque si el amor Se acaba No lo presentimos Nos miente El corazón Quizás O es solo La costumbre Que nos utiliza Ya Pregunto Que razón Habrá Para que nuestro amor Se hunde Se hunde En esta adversidad En esta adversidad Peleamos Peleamos Sin tener Razón Gritamos Sin necesidad El caso Es que nos Ofendemos Cada día De amor De amor Debemos Entendernos Ya No hacer Una tregua Y quizás Entonces Si el amor Es cierto Volverá a empezar Entonces Si el amor Es cierto Volverá a empezar No entiendo Porque si amamos Sin medida Todo se va Perdiendo No No entiendo Porque si en algo Se ha fallado No lo remediamos Nos miente El corazón Quizás O es solo La costumbre Que nos utiliza Ya Pregunto Qué razón Habrá Para que nuestro amor Se hunde En esta adversidad Peleamos Sin tener Razón Gritamos Sin necesidad El caso Es que nos Ofendemos Cada día Más Debemos Debemos Entendernos Ya O hacer Una tregua Y quizás Entonces Si el amor Es cierto Volverá a empezar Entonces Si el amor Es cierto Entonces Si el amor Es cierto Volverá a empezar Como me duele saber Que he perdido tu amor Que mi cariño ya no te hace falta No es necesario esta vez que tú me pidas perdón Pues la verdad ya me lo esperaba Desde hace tiempo que yo vengo fijándome en ti Y desde entonces nada es igual Tú te atreviste a fingir mucho cariño por mí Y eso me hirió de más Te descubrí en la forma real Vienes aquí y después te vas Quiero decirte que puedes seguir Con tus traiciones en otro lugar Ya descubría lo que sabes jugar Pero no pienses que quiero apostar Vete muy lejos y no vuelvas más Porque si vienes te va a ir más No te descubrí en la forma real Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás Ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor Por siempre me olvidó Y exiges mi cariño De veras lo siento No podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta Eso ya lo sé Ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Busco una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es desesperada Es desesperada Es desesperada Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta Eso ya lo sé Eso ya lo sé Ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Busco una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Yo no te hago falta Eso ya lo sé Ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Busco una salida Busco una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Pensar que el tiempo pasó Y ella nunca volvió Dejó que el cielo se hiciera gris Por dentro él se murió Como se muere una flor Y con la espera llegó la edad Y así murió Con ilusiones marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo Por quién lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se preguntan Con gran tristeza ¿Quién le arrancó el corazón? Quién se ha llevado Con su partida Todo el valor de amar Desde que solo quedo Se le olvidó sonreír Y ahí en silencio esperó, esperó, y así murió. Con ilusiones barcó su destino, pero no quiso escapar. Nunca se supo por quién lloraba, él nunca quiso hablar. Hoy se preguntan con gran tristeza quién le arrancó el corazón. ¿Quién se ha llevado con su partida todo el valor de amar? Con ilusiones barcó su destino, pero no quiso escapar. Nunca se supo por quién lloraba, él nunca quiso hablar. Hoy se preguntan con gran tristeza quién le arrancó el corazón. ¿Quién se ha llevado con su partida todo el valor de amar? ¿Quién se ha llevado con su partida todo el valor de amar? Lola Luna, tú que lo ves Dile cuánto le amo Luna, tú que lo ves Dile cuánto lo extraño De esta noche Sé que él está contemplándote igual que yo A través de ti quiero darle un beso Tú que sabes de soledad Aconsejale por favor De que vuelva a convencerlo Te ruego Siempre Como ya es costumbre día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es fácil Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre Con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Hablamos sin hablar Todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Y decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Música Cuánto daría por gritarles nuestro amor Cuánto daría por gritarles nuestro amor Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Música 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 Te encuentro de nuevo Te encuentro de nuevo Me inquieto y no puedo Fingir que da lo mismo tu presencia frente a mí Frente a mí Frente a mí Tengo junto a mí Junto a mí Junto a mí Más no sé Como explicarte De mi amor Como decirte Que hace tiempo Me robaste el corazón Mi corazón Ay amor Ay amor No sé que tiene tu mirar Que día a día De poquita Más y más Ay amor ¿Cuánto daría por romper? ¿Cuánto daría por romper? Si este misterio que me atrapa sin querer? Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Al silencio gritar, tu nombre, tu nombre. Y comienzo a sentir, la nostalgia en mi ser, sin poder evitar, un lamento de amor sin fin. Y aquí estoy, esperando por ti, sin poder entender, que te hizo la carta de mí. Y aquí estoy, quiero ver si por fin, te decides volver, y creer que es posible empezar. Una vez más. Música ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle. ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue. ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus tiebres. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Quiero escuchar, al silencio gritar, tu nombre, tu nombre. Y comienzo a sentir, la nostalgia en mi ser, sin poder evitar, un lamento de amor sin fin. Y aquí estoy, esperando por ti, sin poder entender, que te hizo la carta de mí. Y aquí estoy, y aquí estoy, quiero ver si por fin, te decides volver, y creer que es posible empezar. Música 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 Soledad, de un tiempo va saliendo, de repente estoy sintiendo que contigo estoy muy mal. Música Soledad, algo nuevo está faltando, el temor está llegando, abrazando todo en mí. Música En mí, en mí, en mí. Más soledad, que nada, porque llega sin llamarla, cuando no la quiero aquí. Música 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 Yo preciso ser amada, necesito ser feliz. Música 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 Algo importante habrá, y es que tú estás aquí. Música 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 Allá de mi voluntad, sin palabras tú me comunicas Con buen arte tus ansias de dar Tu destreza en casos de amor, la aprovecho en mi favor Yo entra en ti fiel y enamorada, estremezco sedienta y cansada No das tiempo a decirte que no, reconozco que das lo mejor No, no puedo negar que a tu lado encuentro motivo De vivir, de soñar con un mundo mejor y distinto Me enloquece tu forma de amar y tu fuerza de hombre total No, no puedo negar que a tu lado encuentro motivo De vivir, de soñar con un mundo mejor y distinto Me enloquece tu forma de amar y tu fuerza de hombre total Tienes prisa por encontrarme y luego al rato por alejarte Tú solo tú me das amor sin amor Soy espejo de tus ideas y mientras tanto me desesperas Yo solo yo te doy amor con amor ¿Por qué quieres confundirme? ¿Por qué no jugar más limpio en el amor? Yo solo quiero amarte más Tú solo quieres lastimar Ya no me busques, no me interesa tu amor ¿Dónde está amor? Yo solo quiero ser tu andar Tu marinero de alta mar Ya no me mires, ya no me inquietes No, no me interesa tu amor Tantas cosas por decir Pero tú no te tapones No lo entiendo Todo va quedando así Siempre estás como si nada Me confunde tu mirada Así vienes Y todo va quedando así Cuando estás con tus amigos Haces cosas que me agradan Haces todo por llamar mi atención Así Acaricias tu cabello Te ves por el espejo Y haces todo por llamar mi atención De una pareja a mi lado Besos y abrazos apretados Y yo esperando que me quieras tener Uno de nosotros va a rendirse Uno va a tener que decidirse Mientras tu mirada me busca otra vez No me puedo contener Ni un rosa y yo queriendo Llenarme de placer Ni un rosa y yo soñando Que no te pueda ser Ni un rosa y yo soñando Que en mi boca tu sabor Ni un rosa y tú queriendo Hacerme el amor Una luna tropical Una noche especial Una romba con un toque chica Una fórmula secreta que te va a enamorar Una isla misteriosa en el mar Magia de mujer De mujer No te puedes escapar Es igual que un imán Es veneno que te besa y te duerme Es amor que te encadena el corazón de un don Juan Que te llena y hace sueño verdad Magia de mujer De mujer Perfume Perfume Pecado original Amor que te consume Aroma natural Perfume Pecado original Pasión que te consume Pasión que te consume Aroma natural Una fiesta, una mirada, el deseo de amar Un abrazo que se pierde en el aire Una música que invita a bailar y bailar El principio de un amor El principio de un amor sin final El principio de un amor sin final Magia de mujer Mmmmm De mujer Perfume Perfume Pecado original Pasión que te consume Pasión que te consume Aroma natural Pasión que te consume Aroma natural Aroma natural Dices que me amas Que no vives y no estas conmigo Digo que te amo Y no se vivir sin ti Porque somos dos en uno Enlazados parte a parte Somos Como mar y arena Nos necesitamos Para beber este amor Somos Más que un simple anhelo Donde sea abajo Es mucho más nuestro amor Prueba que sigamos juntos Como hasta ahora, mi amor Amarnos cara al sol, tu viento Tadillo This dance Dile Dile Local Su Un 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 Al saber que fuiste el primero, el primero Voy, voy, ruega que no se muera el amor Más bien tú sabes que muero, fíjate también Acuéstate, acuéstate Aquí junto a mí, así me siento bien Fui se bien quererte Fui se bien quererte Fui se bien quererte Fui se bien quererte Enciende un beso, tú también Enciende el fuego, aumenta feliz, amor No sé si esto se apague entre tú y yo o no Me noto más atada, lo sé, de ti pero alegre De ti pero alegre Segura que tú me quieres De ti pero alegre Segura que tú me quieres De ti De ti De ti Hice bien quererte Hice bien quererte Hice bien quererte Y sé bien quererte Y sé bien quererte Yo sé que sí aprendí Yo sé que todo te lo di Yo sé que nuestro amor fue la odisea de lo prohibido Libera, libera Y me libera, libera Así fue, así fue, fue, fue Claro Y sé bien quererte Y sé bien quererte Y sé bien quererte Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video